Contento, ¿no? Muy contento de poder seguir aquí con la familia Rojiblanca. Hace seis años ya que vine aquí y la verdad que me tratan muy, muy bien, tanto en la ciudad como en el club y los compañeros. Y la verdad que es una noticia muy feliz para mí, para mi familia, para mis hijos y al final es lo que más valoro. Sí, este año la verdad que las cosas están saliendo muy, muy bien, mejor que nunca y esta es la línea que tenemos que continuar. Bueno, sabemos que no van a ser fácil las cosas, pero bueno, lo que viene es muy ilusionante para todo el mundo, para la familia del Athletic y bueno, ojalá podamos terminar de la mejor manera posible. Bueno, para nosotros, como muchos de nosotros siempre lo decimos, lo son todo, ¿no? Notamos muchísimo la presencia de ellos cuando las cosas van mal sobre todo y la verdad que estamos muy felices de tenerles a ellos porque para nosotros, pues bueno, es una motivación añadida y la verdad que, bueno, nos dan muchas fuerzas a la hora de jugar.